Es por eso que te quiero tanto Mas si das a vivir la dicha con tu amor fingido Mienteme una eternidad que me hace tu maldad feliz Siempre fui llevado por el gran marrón Es por eso que te quiero tanto Mas si das a vivir la dicha con tu amor fingido Mienteme una eternidad que me hace tu maldad feliz Y que basta, la vida es una mentira Mienteme más que me hace tu maldad feliz